Cada día tenemos una oportunidad para empezar de nuevo, pero mínimo puedo decir lo que venga, voy a tener la fuerza suficiente y le pido a mi Dios que venga de él. Y para ir por todos nuestros sueños que queremos cumplir, reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Toma la decisión de llevar una vida plena escuchando por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Soy César Lozano, me encanta compartir contigo este programa. Bienvenidos. Agradecido primero con Dios porque nos permite compartir un día más de vida contigo en este programa que hacemos con tanto cariño. Por el placer de vivir, gracias a todas las estaciones que nos transmiten en la República Mexicana, en los Estados Unidos, en Sudamérica, a todas las plataformas digitales donde se transmite por el placer de vivir. Especialmente Spotify y mi canal de YouTube, canal de Dr. César Lozano, también la plataforma Himalaya, la plataforma Euphoria de Univision. Muchísimas gracias. Cuando oyes la palabra parásito, ¿qué viene a tu mente? Una lombriz, un gusano. Desafortunadamente, existe también parásitos. Bueno, que el término se adjudica. Así como decimos gente tóxica, hay otros autores que le han dicho parásitos emocionales. El día de hoy me acompaña una escritora llamada Rayo Guzmán, que en una de sus novelas habla de los parásitos emocionales y dije, tienes que platicar eso en el programa. ¿Cómo lo identificas? ¿Qué haces con una persona así? El nombre lo dice todo, ¿eh? Desafortunadamente hay emociones buenas y hay emociones que te pueden hacer sentir mal. No digo que son malas, simplemente si fueran malas pues no existirían, son emociones que hay. Pero quien te hace sentir eternamente culpable por todo y de todo, de repente se puede llegar a convertir en un parásito emocional. De esto y más vamos a platicar el día de hoy en El Placer de Vivir y me encantaría que te pongas en contacto conmigo a través de mis redes sociales. Instagram, Twitter y TikTok es arroba DR César Lozano. Facebook, Dr. César Lozano cuenta verificada. Me encantaría también que me escribieras y me dijeras dónde estás escuchando el programa. Quédate con nosotros en El Placer de Vivir. Y sobre todo, si identificas que estás conviviendo, trabajando o por qué no, te identificas con algunas de las características de un parásito emocional, nunca es tarde para tomar acciones inmediatas. Ahorita, si eres tú quien te identificaste con los puntos, ya no le desgracias la vida a la gente, por favor. Digo, tan corta la vida y luego para gastarla en celos, tan corta la vida y luego para gastarla en puras suposiciones, imaginaciones y demás. Te recuerdo que la mayor cantidad del sufrimiento son cuestiones emocionales imaginadas. De ahí viene el estrés, la ansiedad y tantas y tantas situaciones que nos hacen sentir que estamos fuera de nuestro centro emocional. Esto y más hoy, aquí en El Placer de Vivir. Iniciamos. Continuamos. En misa, te hace sentir que no vales, te sientes juzgado o juzgada por él, por ella, no, mira todo lo que haces, a ver cómo reacciona. Imagínate vivir con alguien que siempre tienes que estarle midiendo el agua. Qué desagradable es esto. Mira, sin mí no eres nada, no eres nadie, te lo aclaro. Antes di que estoy aquí contigo y tú de bruta que te lo crees, porque hay mucha gente y bruto. También que te lo crees, ¿eh? Mira, a veces te dicen, no sé de qué estás hablando, pero te lo dice despectivamente. ¿Ay, qué hablas con cara así de fastidio? Ay, no digas tonterías. Son vampiros emocionales para mí también. O por decirle otra, parásito emocional. Yo, yo no digo nada. Yo ni hago nada, nunca sé nada el parásito. Y aparte de arrastrado, porque hay muchos parásitos emocionales que, mira, no hay un puesto suficiente para él. Y, oye, hay un trabajo muy bueno. No, no, yo nací para jefe. Y así hay gente, Joel. ¿Te acuerdas de una personita que tú? Que se la creen. Que se la creen que nacieron para ser jefecitos. Para mandar. Para mangonear. Y les ofrecen otro trabajo y dicen, no. No, qué esperanzas. No, 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 no. Y la primera pregunta, ¿y de qué hora a qué hora? Es la primera pregunta de un arrastrado. Voltean a ver el reloj. Y de repente, a ver, y es puntual. O sea, ¿te acuerdas a aquella persona que vino a crear? Claro. Oye, la primera pregunta que hizo es, bueno, ¿y se trabaja los sábados? Pues, bueno, es una pregunta muy inteligente, ¿verdad? Obviamente. Porque a lo mejor tenía otro trabajo. Le dije, ¿tienes otro trabajo? No. Es que descansa. Entonces, ¿quieres aprender? Bueno. ¿Y entramos a qué horas? Pues, el programa empieza a esta hora, pero tenemos que estar media hora antes. Entonces, y salimos, le empezó a sumar con los dedos, ¿te acuerdas? Entonces, salimos a tal hora. No. A ver, a ver, a ver. ¿Vienes a ver? ¿Quieres un trabajo por hora? Pero me encanta la radio. Ah, pero sí, pero le decía que le apasionaba. No, si el mundo de la radio creen que es muy bonito estar aquí, te vienes, te sientas, ¿te vas? No. No. Como dice el padre Juan. Quizá hay muchos que sí lo hagan, pero. Oye, y el nuevo regado es. No. ¿Qué te pasa? Si hay programas, Ceci. Y si hay locutores que van y se sientan un rato a ver de qué hablan. Que no son de esta estación. No, qué esperanzas. En esta estación solamente gente profesional. Cindy, te saludo con gusto. Cindy, ¿cómo estás? El gusto es mío, doctor. Ay, qué bonita voz tienes, Cindy. Gracias, gracias. Está sonriendo, ¿verdad? Sí. Claro, se nota la sonrisa hasta por el tono de voz. ¿Cómo identificas a un parásito emocional, Cindy? ¿Alguna vez has tenido algún parásito emocional cerca de ti? Amarga. Amargada. Oye, no lo había dicho eso, pero sí. Se detecta por la amargura, Cindy. Oye, ¿se queja de todo? Chantajista. Chantajista. Estoy traduciéndote porque se te está cortando el celular. Chantajista. Es que sí tiene que ver con el chantaje emocional. Si te largas, me mato. Así te lo dicen también, Cindy. Oye, ¿has convivido con alguien así? Sí, desgraciadamente. ¿Qué? ¿A poco no me digas que era pareja tuya? No. No. Ay, reina, ya te entendí. No, ya entendí. Perfecto. Oye, pero hay que echarlos fuera de la vida porque de repente, cuando se puede. Porque a veces el parásito emocional es el hijo. Imagínate, pues, ¿cómo? Sí, no. Luego nos contagian. Ah, aparte, son contagiosos, hombre. Aparte que te chupan energía, te contagian. Y mucha gente se convierte o tiende a imitar mañas y hábitos como el parásito emocional. Cindy, ¿y qué más? Uno se desgasta. Oye, está preparadísima la Cindy. Espérate. Ya no le dejaste nada a la invitada. Aquí la tengo al lado mía. Está pelando los ojos. Que ya no digas nada, Cindy, porque no tiene ya de qué hablar. ¿Qué pasa, el desgraciado? Aparte. Te saludo, Cindy. Gracias por estar escuchando el programa, Cindy. Te mando un abrazo. ¿Dónde estás, Cindy? En Guadalajara. Guadalajara. Te mando un abrazo. ¿En qué zona de Guadalajara me estás escuchando? Zapopan. Zapopan, Jalisco. Abrazos a mi gente de Zapopan. Bendiciones para ti, Cindy. Saludos a Joel y un besito en la mezcla. Esto se puso bueno, doctor. Se puso rojo, mira. Gracias, Cindy. Y eso que el besito fue en la mejilla. ¿Qué tal si ha sido en otra parte, Cindy? Sosiegate, golosa. Déjalos, Cindy. Déjalos. Golosa. Mira aquel día es que vamos. Hombre, ya lo dejaste todo alborotado, Cindy. Ya me hizo el día, doctor. No, hombre. Como dijo, saludos a Joel. Ni se acordó de mí, nada más dijo saludos a Joel y adiós a ti. Cindy, ¿lo puedes repetir otra vez? Ahí va. Ya movió el avispero. ¿Qué? Ya movió el avispero. Movió el avispero, dísela, Cindy. Sí lo moviste. No, hombre, aquí lo dejaste alborotado todo el día. A ver, a ver, bájame a este hombre ya que lo traes alborotado, Cindy. Bendiciones. Hasta pronto, Cindy. Igualmente. Gracias. Gracias. Una pausa. Volvemos. El término de parásito se oye horrible. Que te digan, eres un parásito. Si te lo han dicho, bueno, a mí nunca me lo han dicho, pero me imagino que debe ser algo espantoso que te digan, no, hombre, son una bola de parásitos estos, es lo que son, que qué horrible. Parásitos emocionales, ¿qué te imaginas que es? Rayo Guzmán es escritora, conferencista internacional, participa en el seminario, taller, escribe tu libro de un servidor. Certificada en el arte de hablar en público. ¿Qué más podemos decir? Una mujer que la vida le ha enseñado tantas cosas y que ha escrito emocionalmente novelas que tocan el alma. Como por ejemplo este, cuando mamá lastima, cuando papá lastima. Claro que nos educan a amar y respetar a nuestros padres, pero seamos sinceros, hay mamás y hay papás que lastiman a sus hijos. Involuntaria y voluntariamente. Pero el día de hoy venimos a hablar de parásitos emocionales. Rayo Guzmán, bienvenida al programa. César, soy la más feliz de estar otra vez aquí contigo. Gracias, ya nos tenías castigados, pero bienvenida nuevamente al programa. ¿Qué quieres decir con parásitos emocionales, Rayo? No te ha pasado que a veces... Acércate un poquito al micrófono. No te ha pasado que a veces estás con personas que las quieres, sientes que te aprecian, que todo fluye bien, pero que a medida que va pasando el tiempo, hay como que se convierten en una piedra sobre el lomo, como una lacranzota encima. Sí, me pasa muy seguido. Bueno, nos ha pasado a todos. Yo creo que hay personas que temporalmente se convierten en personas no gratas y hay gente que de por vida ya son no gratas, pero cuando te las puedes quitar, qué maravilla. Pero cuando no, me refiero a hijos, a padre, madre, a hermanos que desafortunada o afortunadamente son maestros de vida. Sí, pero hay dos caminos. Los que puedes tener la madurez, privilegio y libertad de generarles un espacio propio y que se vayan, ¿no? Pero también están los que, como tú dices, hijos, hermanos, gentes, seres muy amados que se van a quedar contigo, a los que puedes enseñar a ser responsables. ¡Zaz! A ver, ¿cuándo detectas un parásito emocional? Dime los signos para detectar quién es un parásito emocional. Bueno, básicamente es una persona que cada vez que interactúas con ella o le resuelves algo o se queja de algo. Ese es algo que es muy característico, hay que tener la antena levantada porque ahí empieza la bronca, ¿no? Bueno, o le resuelves o se queja. Oye, entonces hay mucho parásito emocional. Sí, anda suelto por ahí. Bueno, segundo signo que puedes detectar en un parásito emocional. Te pide prestado, no decirlo. No, yo creo que siempre está tratando de que tú lo abastezcas de algo, ¿sí? Y no hay, esa es otra de las cosas importantes a notar, no hay reciprocidad, no hay la cosa pareja, porque pues es como la ley del rastrillo agarrando más para un lado, ¿no? Entonces hay que estar alerta, porque si tú estás viendo que esa persona no resuelve sus cosas, se queja de todo y tú lo estás abasteciendo de resolución de problemas, de recursos, no solamente económicos o materiales, sino también emocionales, que son los más importantes, de los que más tenemos que hablar. Porque hay muchas cosas que se recuperan, pero la salud mental, la salud, la tranquilidad espiritual son tesoros que poseemos los seres humanos. Hablando de salud mental, tú en alguna ocasión me dijiste que un parásito emocional también es aquel que te deja drenado. Claro. Que se va y dices, bendito Dios que ya se largó. Si sientes paz espiritual, sientes que el oxígeno entra a tu alma, a veces llega con culpa, ahí hay que estar con mucho cuidado, porque nada de sentirnos culpables por aprender a ser responsables a las otras personas de sus cosas, de sus asuntos, porque a veces está la cosa de que es que ya no lo busco, es que ya no lo veo, o si tú no estabas bien estable emocionalmente, puedes correr el riesgo de extrañar a tu parásito, y entonces ya no nada más te tropiezas con la misma piedra, la agarras, la cargas, la arrullas, la besas, entonces ahí también tenemos que estar atentos. Bueno, ha sido más claro, está extraño a mi parásito, pues imagínate nada más. Sí, sí o no. Hay algo de condependencia ahí. Exacto, agarra la piedrita, la arrullas, la besas y dices, oye, extraño a mi parásito. Pegué con la piedrita, pero la extraño. Claro, siento que ya no me chupan la sangre, me siento raro. Sí, después de esta pausa, Rayo Guzmán nos va a decir qué estrategias recomienda ella en uno de sus libros contra los parásitos emocionales. Te recomiendo los libros de Rayo Guzmán, entre los que más recomiendo es cuando papá lastima, cuando mamá lastima, porque ha sanado a tantas personas este libro que tengo aquí, que es una novela, son dos novelas que te van a impactar. Y la verdad, si lo estás viviendo, búscalo. Busca Rayo Guzmán en sus redes sociales, Rayo Guzmán Escritora. Escríbele en Instagram, en Facebook y ella se va a reportar contigo y te va a decir dónde puedes conseguir sus libros. Una pausa. Estás en El Placer de Vivir y después de esta pausa, ¿qué haces con un parásito emocional? Te lo decimos después de esta pausa aquí, en El Placer de Vivir. Por El Placer de Vivir, con el Dr. César Lozano En vivo, César Lozano Continuamos Acabas de sintonizar Por El Placer de Vivir, está la escritora, conferencista internacional Rayo Guzmán, hablando de un tema que ella comparte en uno de sus libros, Parásitos Emocionales. Y nos va a decir qué hacer con un parásito emocional. Por cierto, hay dos tipos de parásitos, los que son bravos. Sí, los agresivos y los dependientes. A ver, dime, ¿cómo es un parásito emocional agresivo? ¿Te exige, te maltrata, si no le da? El agresivo es el que cree que te está haciendo un favor, punto. Porque está guapo y te trae de un ala, porque te abastece económicamente, porque esto, porque el otro, y se te trepa emocionalmente o algo. Sin mí no eres nadie, hombre, ya sabes, y yo soy el que te sacó del fango porque estabas elodada. Te humilla, te hace, te remarca los defectos, te hace sentir que prácticamente es una gran oportunidad que se te haya trepado encima y que te chupe la energía. ¿Y el otro? El otro es el que se queja, el que siempre se avienta como la basurita al piso para que lo recojas, el que siempre está, crea circunstancias para complicarse la vida y después se siente víctima. Se hace la víctima y vive como víctima. Entonces, pues obviamente que juega algo diferente que el agresivo, pero los dos están absorbiéndote tu energía, tu tranquilidad y dependiendo de ti para muchísimas cosas. ¿Qué vamos a hacer con un parásito emocional? O depende de quién es el parásito, porque creo que no es lo mismo un parásito con el que trabajas, que lo puedes hacer para un lado, a un parásito con el que vives. Así es, como decíamos César, tenemos que hacer con la mente fría y el corazón inteligente, a mí me gusta decirlo así, la mente fría y el corazón inteligente, identificar si esa relación es importante, si hay un amor verdadero, si hay un vínculo afectivo valioso. Y cuando ese vínculo afectivo es valioso, hay que ayudar a la persona, no a que resuelva sus cosas, no a que tenga lo que no puede obtener, sino a que aprenda a obtenerlo. A guiarlo amorosamente hacia la responsabilidad, que no es otra cosa que aprender a vivir con habilidad, y eso lo merecemos todos, todos merecemos hacernos responsables de nuestra vida, porque tenemos una y nadie la vive por nosotros. Y la otra sugerencia es que cuando esa persona no es un vínculo valioso, es algo pasajero, hay personas, amistades sobre todo, amistades que te van enseñando cosas en la vida, que se convierten en maestras, y yo, en ambos casos, yo sí quisiera decir algo muy importante, que en ambos casos, cuando cerremos nuestro proceso de aprendizaje, porque esos somos los seres humanos, maestros de todos, agradezcamos. Demos las gracias por habernos dado cuenta de que, y que no somos nosotros el parásito, porque a lo mejor alguien nos está escuchando y no dice, ay, los consejos de la radio, del César, está diciendo, yo soy ese. Pues sí, la mucha gente dice, ¿y se hace cuenta que estabas describiéndome? ¿Para qué te digo que no? Así es, entonces, en la gratitud y en el amor vamos a aterrizar todos de cualquier proceso humano, y el que un ser humano actúe como un parásito emocional en nuestra vida, siempre lo vamos a poder canalizar hacia nuestro crecimiento desde dos ópticas, o jugamos el juego y nos enfermamos, o, si es un vínculo afectivo valioso, lo llevamos hacia el crecimiento de nuestra mano, y si no, pues entonces aprendemos a decir adiós, a cerrar los ciclos, a encontrar la lección, y vámonos, ¿no?, a tratar de caminar más ligeros. El maestro aparece cuando el alumno está preparado, y a veces que el maestro quiere aparecer en tu vida, pero tú no lo dejas ayudar, no te dejas ayudar, entonces no hay peor ciego que el que no quiere ver, esa es la respuesta de Rayo Guzmán. Aquí me tienes, mi amor, claro que yo te quiero ayudar, pero si te sigues tirando para que te recojan, bueno, para que te levanten, todavía que, bueno. Pero, ah, no, ¿te sigues tirando?, pues tírese, como aquel parásito emocional que dice, si te largas me mato, que rápido terminó tu ciclo, me duele en el alma. Ese es el agresivo, ese es el agresivo. Sí, pero hay que contestar a veces eso. Claro. Si me dijo una terapeuta, que te dijo que se va a matar, ay, pues dile que te va a doler mucho. Pero ese es el parásito agresivo, el que dice, si me dejas, me mato. Y hay que tantos habrá de eso, que si me dejas, me mato. Te han tocado, Rayo Guzmán. Por puños. A ti te tocó una expareja que te dijo, si me dejas, me mato. ¿Y se mató? Y no me la cumplió, pues. ¿Cómo estuvo el pues? Bueno, oye, Rayo Guzmán, búscala en sus redes sociales, te recomiendo sus libros, vas a disfrutarlos. Novelas diferentes, todas, todas las novelas traen un mensaje. Yo no sé si decir que son de autoayuda. Pues mira, la clasificación de mis libros, como estos, por ejemplo, son relato breve. Hay otras dos que son novelas. Las han puesto en autoayuda de ficción. Porque aunque están inspirados en historias reales, yo a través de la letra, de la ficción, los traslado. Pero, pues, yo lo que siempre digo, yo cuento historias, creo personajes, y si avientan una piedra y le pega a alguien, pues es que algo tiene que arreglar. Y lo más difícil, te lo digo como autor, es escribir autoayuda a ficción. Ella es Rayo Guzmán, arroba Rayo Guzmán escritora en Instagram y en Facebook Rayo Guzmán. Una pausa. Gracias por venir al programa. Gracias, César. Volvemos. La vida nos da muchos motivos para sonreír. Tu vida es uno de ellos. Estás escuchando Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Todos los días tienes dos opciones. Seguir viviendo por tus sueños o levantarte y perseguirlos. Estás escuchando Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Me encantan las historias de mi amiga Cheta, que participa en este programa una vez por semana. Son fábulas, historias, cuentos dignos de platicarse posteriormente. Por favor, súbele al volumen de tu radio. Porque cuando quieras un cuento con aprendizaje, ella te dice cuál es. Mi querida Cheta, te saludo con gusto. Por el Placer de Vivir presenta, Había una vez con Cheta. Hey, 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 doctor. Un placer saludarlo. Gracias por esta oportunidad de compartir mis historias. Y aquí está, sin más preámbulo, la de esta semana, porque es para aprender a manejar las emociones. Y dice así. Había una vez, unos chavos que estaban aprendiendo a manejar sus emociones con un maestro sabio. El maestro explicaba cómo manejar las emociones y lo que significaba el miedo en específico. Algunos de ellos al final decían, cómo no, cuando hay miedo no se puede hacer nada. Así que vamos a poner a prueba a este maestro a ver si es tan bueno como él dice, manejando el miedo. Esa noche, justo en el lugar donde ellos practicaban y daban sus clases, decidieron hablar con el portero que estaba allí y decirle que los perros grandes los dejara sueltos. Que el maestro iba a llegar y que cuando llegara tenían que ver cómo iban a reaccionar. Lo que ellos no esperaban es que al estar esperando la llegada del maestro y ver su entrada, obviamente los perros se pusieron a la alza, pero el maestro, en vez de correr hacia atrás, empezó a correr hacia los perros. Ellos quedaron muy sorprendidos y cuando los perros logran irse, se acercan al maestro y le dicen, maestro, ¿qué pasó aquí? Y el maestro les dice, espero que hayan aprendido la lección porque la clase está dada. Ustedes me pusieron a prueba, pero no entendieron que hoy estaban aprendiendo con esta prueba una gran lección. Los perros no están entrenados para que los persigan, están entrenados para perseguir. Así que lo que hice fue correr hacia ellos y a ellos no les queda otro remedio más que irse porque ya no sabían qué hacer. Eso es lo que tienen que aprender con sus miedos. A sus miedos no hay que huirle, hay que afrontarlos, porque una vez que los afrontes, cruzas la raya, encuentras la estrategia y entonces los miedos tendrán que huir de ti. Esa es la manera de manejar las emociones. Pon en práctica esta historia, porque tal vez en vez de correr hacia atrás, lo que tienes que hacer es correr hacia el frente. Yo soy Cheta y nos escuchamos en el próximo Había Una Vez. Qué bonita historia de este sabio, de este maestro, me encantó. Gracias Cheta y ya nos vamos. Como siempre feliz de compartir por el placer de vivir. Soy César Lozano y le pido a mi Dios que donde quiera que estés, bendiga tus pasos, bendiga tus decisiones. No olvides, el problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a esa situación que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima. ¿Ya estás listo para alcanzar los objetivos que tienes en mente? Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Te esperamos en una emisión más de Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Te esperamos en una emisión más de Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Te esperamos en una emisión más de Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Te esperamos en una emisión más de Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano.